La comunidad del municipio de Charalá está invitando a oriundos y visitantes a participar de la versión 70 de sus ferias y fiestas, las cuales se realizarán a finales del mes de junio e inicios de julio. El 29 con el coctel, el día viernes tenemos todo lo que es el festival equino, actividades artísticas, deportivas, la fiesta campesina y la verbena popular en la plazuela principal con artistas que en esa noche nos acompañan, especialmente el artista, los doctores de la Carranga que nos van a acompañar el día 30 de junio, que es el viernes. Y el primero de julio, que es el sábado, tenemos la cabalgata, igual tenemos verbenas populares y tenemos artistas importantes en la noche como nuestros artistas charaleños, lógicamente los regionales y también Orlando Liñán y la orquesta Los Fenómenos Sabaneros. Para el día domingo 2 de julio se realizarán las comparsas, el reinado popular y la presentación musical del Grupo Dominio y Tierra Nova. No va a haber pólvora en las ferias, eliminamos la pólvora para evitar todo el tema de contaminación y todo el efecto que tiene sobre el tema de los animalitos y el riesgo que origina la manipulación de la pólvora. Segundo, no va a haber corridas taurinas para disminuirle a todo lo que tiene que ver con el maltrato animal, que ha sido una reclamación que nos han hecho y pues considero que ese tema también hay que irlo implementando. Y tercero, nosotros no vamos a hacer concurso de reinas, sencillamente cada carroza, que son ocho carrozas, van a ser representadas por una mujer, del cual ellas el domingo a la noche van a hacer su presentación cultural y artística. El día lunes 3 de julio las actividades estarán enfocadas al sector agropecuario y artesanal en el parque principal del municipio.